Bien, bueno, pues seguimos con esas noticias interesantes y ahora vamos a ir con una noticia de ciencia y salud, ¿vale? Que nos va a venir bien a todos. Aquí tenemos la noticia, la vi en elpaís.com, pues, 11 de mayo, ¿eh? Bastante antigua, pero no la he escuchado por ahí y es bastante, bastante prometedora. Y se titula así, una molécula que facilita recuperar la memoria estimula la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Y es que, a ver, básicamente este ha sido un estudio en Estados Unidos, unos investigadores de Estados Unidos, que han encontrado molécula que es capaz de rejuvenecer los cuerpos, los cerebros de ratones viejos. Y es que por lo que se puede leer más en la noticia, por si no lo sabes, el cuerpo humano es bastante curioso. Todos saben que el cuerpo humano es capaz de regenerarse, por si solo, ¿de acuerdo? Cuando estamos creciendo, cuando tenemos una edad, pues, desde jóvenes, pues, vamos regenerando ciertas partes del cuerpo. El problema viene cuando nosotros mismos, no se sabe el motivo, dejamos precisamente de regenerarnos, dejamos de producir esas proteínas sanas, por así decirle, empezamos a crear otras que nos impiden regenerarnos y por eso empezamos a envejecer. Esto hace que, por ejemplo, pues, aplican, pues eso, ¿no? Las enfermedades degenerativas, como sobre todo las que son las cerebrales, como el Alzheimer, pues, que hace que, de repente, perdamos la memoria. Esto es lo que se está investigando, ¿eh? Esto es lo que se llama parabiosis, ¿vale? Que es realmente, pues, cómo lograr que el cuerpo humano no pierda esa capacidad de regeneración que tiene en sus años más jóvenes. Entonces, esto, al parecer, se ha estado, pues, como por aquí, ¿no? Pone, os lo voy a poner en la pantalla. Dice, esto provoca que por la sangre corren dos tipos de moléculas. Unas están en el plasma joven y activan la regeneración de los tejidos y otras están presentes en el plasma de ratones viejos e impiden esa renovación. Y esto es bastante curioso, ¿eh? Estos son otros estudios. Por ejemplo, en Ávila se hizo una investigación también que podría suponer, pues, eso, precisamente eso, que podamos regenerar las neuronas cerebrales y cular el Alzheimer y recuperar la memoria. A través de una proteína, que estos lo llaman, la tengo por aquí, proteína llamada FGF17, de acuerdo, que es la que impide, ah, no, que es la que es la que logra que crezca, digamos, lo que viene siendo el líquido o las neuronas en el cerebro, para que nos entendamos. Estoy dando muchas patadas a científicas, lo sé, pero es para que la gente lo entienda muy claramente. Básicamente, el estudio o todo lo que viene a decir todo este artículo que estoy leyendo, que tengo enfrente y que podéis ver, ya os digo, en elpaís.com en ciencia, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que viene a decir es que en el mundo de medicina se sabe que el cuerpo humano se puede regenerar. Que una vez se envejece, ya no se puede. No se sabe en qué punto ni qué causa eso. Es como que tuviésemos programado un final, ¿no? Como que diga, vale, pues ya has crecido hasta aquí y de aquí ya, lo que se suele decir, ¿no? Cuando alguien cumple años de, bueno, a partir de ahora vas hacia abajo, pues literalmente es así. Llega un punto en el que tu cuerpo ya no empieza a regenerarse también y empieza a ir para abajo. Eso no se sabe cuál es el motivo. Se está investigando qué pasa. Hay muchas investigaciones a través de eso para la eterna juventud, alargar la vida, curar y sobre todo la curación de enfermedades degenerativas, que es esto en lo que estamos hablando. Esta investigación lo que ha hecho ha sido lograr detectar esa proteína que logra rejuvenecer las células del cerebro en ratones y luego con ello podríamos hacer que esas neuronas se volviesen a ser jóvenes, recuperes en la memoria, los cerebros no decayesen, fuesen otras jóvenes, bla, bla, porque al final el cerebro es la parte más importante del cuerpo. Porque sin cerebro realmente nadie manda órdenes y se va todo al garete, ¿no? Porque al final un corazón te pueden poner uno artificial, que también es muy importante y eso todavía es un poquito para la ciencia ficción, pero te podrían poner un artificial, pulmones igual, tal, esas cosas se hacen, pero el cerebro es el órgano más misterioso que la gente no conoce. Y se están haciendo muchas investigaciones. Ahí está la empresa Neuralink de Loomás, que está intentando ver también cómo solucionar estas cosas a través de la tecnología, a través de chips y todo eso para, ¿cómo decirlo?, mejorar artificialmente estas conexiones del cerebro a través de chips, a través del cable, por así decirlo. Está chulo, por ejemplo, una investigación que me gustó mucho fue con monos discapacitados o inválidos, mejor dicho, porque realmente estaban con la espinadora rota o lo que sea, y a través de dos chips y un puente, un cable que unía esos dos chips en la columna, saltándose donde estaba rota, podían volver a andar. Esto también hay varias investigaciones, varias cosas que están en, ¿cómo ha sido esto? Hace nada, ¿no? Salía una persona que podía volver a andar a través de un chip. A ver si lo puedo encontrar. A ver, persona vuelve a andar. Es una buena caminar gracias a chip. Caminar gracias a chip. ¿Veis? Aquí en la BBC salió. Os voy a poner, ¿vale? Un hombre que había quedado paralítico ha logrado caminar de nuevo gracias a un implante desarrollado por un investigador suizo. Básicamente, esto fue un corte completo de médula y luego a través de estos chips, pues lo que hacen es un implante eléctrico vuelve a hacer que la persona pueda volver a andar con muchas comillas, ¿no? Es decir, pueden recuperar la movilidad y luego ya vaya avanzando. Entonces, este nuevo, esto, no es exactamente lo mismo. Esto simplemente es más bioquímico, por así decirlo. Pues esa molécula podría ayudar a rejuvenecer los cerebros viejos para hacerlos... No, no sé si se rejuvenecen, se hacen más comillas. Obviamente, a ver si entendemos lo que significan las palabras. Rejuvenecer esos cerebros viejos y lograr curar ciertas enfermedades degenerativas. Hay bastantes casos, ¿eh? Bastantes investigaciones. El CSIC aquí en España está siguiendo uno a través de una proteína que está asociada a la enfermedad que lo que hace es impedir que se regenere el cerebro, que no se sabe por qué, pero también se tiene el miedo de que si se rompe, por así decirlo, o se elimina esa barrera natural que creamos de creación de nuevas neuronas o nuevas células, esto haga que se sobredesarrollen, se multipliquen demasiado y se creen los tumores, lo que son. Entonces, está habiendo la forma de que se pueda evitar que se envejezcan, se regeneren, pero no se multipliquen a lo loco. Y ese es el gran problema que hay, que tú al final, si quitas una presa, el río va a avanzar como loco. Entonces, está intentando que no se quita la presa del todo, sino lo que se haga es que se abra un huequecillo para que el río, lo que viene siendo la regeneración, vaya por su lado tranquilamente. Y oye, todo salga bien. Veremos, ¿eh? Ya te digo, como dice aquí en el propio artículo y hay alguna gente también, algunos científicos, que dicen que, oye, los ratones es verdad que eso es para muchas investigaciones, son muy parecidos a los humanos, pero los humanos tenemos ciertas proteínas que los ratones no. Se ha curado muchas veces el alfame en los ratones, pero no se ha llegado al mismo éxito en humanos, entonces hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, poco a poco se va acotando el campo. Y yo esto es algo que siempre he dicho, ¿eh? Yo creo que dentro de no mucho, y bueno, no mucho, igual son 20, 30 años, 40 incluso, pero ir al médico va a ser un poco como ir al taller, porque ya tenemos las impresiones 3D con células madre, ya vamos a tener este tipo de investigaciones, vamos a, nos van a poder, pues ya te digo, crear nuevas partes del cuerpo, nuevos órganos, lo que queramos, y realmente quitar uno por otro, y rejuvenecerlo de esa manera y así aumentar la esperanza de vida, además de que cada vez vamos a ir más, a más, ¿no? Ya los 100 años ya casi, yo creo que los vamos a ver bastantes. Entonces, bueno, ahí viene todo el problema de las pensiones, bla, 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 pero ya te digo, hay muchos avances, se está invirtiendo bastante, obviamente, y el futuro es eso, y hay muchas empresas que están dedicando tanto públicas como privadas, por ejemplo, estaba Bill Gates, que acaba de comprar una, ¿cuál era? A ver, Bill Gates invierte, Bill Gates invierte en empresa Vida Eterna. Ah, mira, aquí, aquí está. Os lo voy a poner en la pantalla, ¿de acuerdo? Una startup quiere darnos la vida eterna, pero es realmente una buena idea, y es una startup, ¿vale?, que busca cómo hacernos inmortalizar y prolongar la vida. Hay varias, ¿eh?, hay varias de estas, son distintas, yo me acuerdo que si en una había invertido Bill Gates, pero ahora mismo no lo encuentro, pero básicamente están estudiando eso. No es que estén estudiando una fórmula mágica, sino investigaciones que sean capaces de regenerarnos, rejuvenecernos, o al menos mantenernos en la etapa más madura lo mejor posible y durante muchísimo más tiempo. Veremos, veremos, veremos a qué pasa, de momento yo soy mediamente joven y les voy a dar un tiempecillo para que, pues, puedan mejorar esto, y oye, ya veremos, ya veremos, a ver si voy a seguir haciendo vídeos con 250 años, veremos. Seguro que Xiaomi sigue presentando móviles, vale, entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!